Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta AIR es mundial Pasaron los meses y con eso reflexionamos quienes éramos quienes somos y quienes queremos ser pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total pero ya es hora de salir a mirar al mundo por eso en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero como cuando comenzamos por primera vez y aunque nos falta aún mucho por recorrer es mucho más lo que ya llevamos ganado abrimos con cautela pero fuerte para recibirte desde la piscina al restaurante pasando por nuestra galería ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes hay esperanza hay amor hay vida así que ven y llena tu vida con Casántica una mirada a Oaxaca hola amigos que tal bienvenidos a este programa el día de hoy estamos de estreno en editorial corporativo de medios de comunicación y radio superación medios de los grupos vulnerables y la ciudadanía ahorita también les voy a platicar en donde estamos en una empresa patrocinadora también de de editorial y nosotros felices de venir a transmitir aquí de estar iniciando este nuevo programa en este bonito lugar y sobre todo que lo estamos haciendo con un gran amigo hola martín cómo estás hola monce buenos días muy bien gracias gracias por la invitación y por el espacio no al contrario muchísimas gracias a ti que bueno te unes con nosotros a este gran proyecto que se está iniciando hoy ustedes bueno ya lo ya lo traían trabajado ahí con el licenciado cornelio merlín cruz ya era un proyecto que traían desde hace algunos años pero bueno había quedado como en stand by ahora pues se retoma este este bonito proyecto este bonito programa que se está se está realizando y que lo estamos iniciando el día de hoy que obviamente va bajo la conducción tuya y de una servidora y bajo la producción de editorial corporativo de medios de comunicación martín pues monce es un una gran noticia y muy grato para tu servidor el poder ser participe y retomar un trabajo que como bien dices ya con el buen amigo merlín tenemos muchos años de conocerlo de haber iniciado una lucha por que las personas conozcan los derechos de las gentes con discapacidad y sobre todo el hecho de darnos el espacio y de ser vistos y escuchados por la comunidad en general es muy muy bueno para nosotros contar con este espacio así es martín fíjate que dentro de lo que nosotros estábamos platicando y bueno para poder decirle al público sobre qué temática vamos a ir bueno son y todas las situaciones que ustedes las personas con discapacidad se enfrentan día a día y como decías ese rato antes de que estábamos antes de que entráramos al aire decías bueno o sea nosotros también tenemos que salir porque nadie llega a casa y nos dice ten no entonces y veíamos norte yo que te está que te estaba yo haciendo señas ahí en la esquina yo ya estaba checando dije así si hay rampa para que pase el amigo martín no y o mi sorpresa cuando me doy cuenta yo volteo y veo la banqueta levantada por las raíces del árbol entonces vamos a empezar a ver todas estas situaciones a las cuales ustedes se enfrentan día a día efectivamente monce tenemos la disyuntiva en un momento determinado que las cosas que embellece en nuestra ciudad a veces a nosotros las personas con algún tipo de discapacidad nos dificultan la deambulación el tratar de incluirnos en esta sociedad sin embargo es parte del show como nosotros decimos y a fin de cuentas como platicábamos es necesario que nosotros salgamos a hacer y cubrir o suplir nuestras necesidades propias puesto que no podemos ser dependientes de una sociedad a la cual a veces le cuesta trabajo voltear a mirar a la gente con discapacidad y haciendo el comentario en sí pues yo soy una persona con discapacidad motriz tengo una silla de ruedas yo no camino desde que fui muy niño y pues necesito de la silla de ruedas para hacer mis actividades cotidianas entonces si es un poquito difícil a veces la deambulación por las características que tiene nuestra ciudad en sus banquetas sí claro bueno aquí porque teníamos rampas pero ahí sabemos que hay banquetas que no las tienen no es todas estas situaciones y algo que que también me llamaba la atención y me platicabas ahorita bueno de un caso también de de una amiga tuya no que este conseguera si no me equivoco así es conseguera entonces en estas en estos arreglos que hace nuestro gobierno bueno pues no sé si no les dio tiempo tapar o qué pasó ahí efectivamente estaban me parece reparando cuestiones eléctricas en del lado de la preparatoria que está pegada al periférico y dejaron abiertas alcantarillas yo tengo una compañera con discapacidad visual ella ciega a pesar de utilizar su bastón guía tuvo la desgracia de caer en una de estas alcantarillas pero cayó de pie entonces al caer de pie cae todo el peso muerto y en realidad ella en ese momento se lastima la una de las vértebras y pues no obstante tener la discapacidad visual ahora tiene una discapacidad física porque de alguna manera esta caída le propicia una hernia discal y tiene que lidiar ahora con los dos tipos de discapacidad ella adquiere una discapacidad múltiple en este momento caray qué lamentable no y bueno ojalá y las personas que nos estén viendo gobierno pues se acerquen también para para ayudar ríete que quiero comentarle al público cómo cómo se va a llamar este este programa a mí me encantó la discapacidad no es una desventaja es una característica de identidad es correcto es correcta así es así es siento que nosotros las personas con algún tipo de discapacidad cuando ya estamos conscientes cuando ya nos hemos aceptado cuando ya nos mentalizamos vemos a la discapacidad como otro reto que nos infone la vida porque si todo fuera fácil en el diario vivir siento que no tendría chiste siento que fuera una manera muy simple una visión muy simplista de las cosas creo que debemos imponernos metas y superar los retos de alguna manera tengo no es tan fácil como se escucha pero tampoco es imposible creo que el ser humano tiene la capacidad para esto y todavía un poco más claro claro fíjate que bueno el fin de este programa bueno pues es llegar al sector político y social el promover y el eliminar las barreras físicas sociales que puedan tener y también de comunicación para poder hacer un poco más efectiva la inclusión en el ámbito obviamente social laboral de las personas no con discapacidad vamos a ya tener bueno las personas también que conozcan de de algún caso y que quieran participar exponerlo bueno pues también que se puedan comunicar con nosotros y podemos también platicar con ellos no martín por supuesto que sí la invitación está abierta creo que en el medio existen muchos empresarios que a pesar de la situación tan difícil por la que estamos atravesando no han dejado de elaborar y tienen por ahí un espacio que una persona con discapacidad puede desempeñar puede realizar alguna actividad en alguna de sus empresas porque hablamos no nada más de la discapacidad motriz hablamos de la discapacidad sensorial que engloba a los compañeros con ceguera y con sordera y hablando de los compañeros con sordera pues muchas de las veces ni cuentan nos damos que tienen un tipo de discapacidad porque hasta el momento en que ellos tratan de comunicarse es que nosotros notamos que tienen algún tipo de situación difícil para poder comunicarse sin embargo si los vemos los vemos manejando vehículos bicicletas motos etcétera y no nos damos cuenta sino hasta que queremos platicar con ellos no así es y es algo es algo que no es tan visible digamos no está que dices hasta que se ve una necesidad entonces es que uno se da se da cuenta no y que ellos hacen todo lo lo posible por estar pues laborando trabajando haciendo sus actividades en un día a día ahorita que estamos hablando de los trabajos martín que tan fácil o cómo ha sido esta situación de que se puedan las personas con discapacidad puedan acceder o puedan realmente estar en un en un trabajo como cómo están ahorita las empresas en realidad en esta fecha en la que estamos hablando sigue siendo tan difícil como para una persona que no tiene discapacidad sin embargo cuando la persona que va a contratar el empresario el empleador se da cuenta que quien busca trabajo tiene esta disyuntiva en la vida tiene que tener una discapacidad pues es más compleja la situación porque intuyen ellos que en lugar de ser una un empleado convencional pues un empleado común y corriente ellos van a tener que suplir ciertas necesidades médicas ciertas cuestiones de carácter hospitalario porque creen que una persona con discapacidad es una persona enferma entonces no se les da esa apertura para que puedan ellos conseguir algún empleo formal ahorita afortunadamente ha habido algunos espacios en el gobierno del estado en el sector burocrático pero no sabemos si esta apertura va a continuar por lo mismo de la pandemia entonces está un poco difícil el panorama un poco oscuro para que una persona con cualquier tipo de discapacidad pueda acceder a un empleo formal de hecho si nos ponemos a a ver con detenimiento en muchos de los cruceros de nuestra ciudad aparte de ver este gente limpiando vidrios gente repartiendo folletos etcétera vemos a personas con sordera que están pidiendo ayuda entonces precisamente por la carencia de oportunidades de un empleo formal oye bueno eso es en cuanto a a los jefes bueno lo que piensan ellos que van a les va a costar obviamente una persona con discapacidad pero las instalaciones el sector privado creo que no está preparado y bueno y el sector gobierno hace creo lo posible por tener por poder dar accesibilidad a una persona con discapacidad vemos que ahora pues ya se tienen estas modificaciones en los edificios sí es un tanto también complejo hablar al respecto porque tú como arquitecta sabes 11 que por ejemplo para que una persona en silla de ruedas pueda llegar a un área y tratar de desempeñar alguna función es necesario que tenga un espacio amplio para poder girar para poder entrar para poder maniobrar la silla de ruedas ahora si queremos nosotros acceder a los sanitarios debe haber un espacio bastante amplio para entrar con todo y la silla ir a la necesidad salir la vano etcétera no entonces a eso le temen las empresas privadas las empresas particulares a esas adecuaciones sin embargo yo sé también que por ordenamiento por ley y ellos deben considerar tales espacios no así es sigue siendo una especie de tabú también la contratación de personas con discapacidad en el aspecto de las mujeres compañeras con discapacidad motriz les ha causado más trabajo que a los varones porque desafortunadamente estamos como que formados o acostumbrados a que cuando hablamos del trabajo en el sector femenino estamos acostumbrados a ver a una mujer 90 60 90 que va a pedir un empleo y cuando vemos a una mujer en una silla de ruedas que viene a ser aquí no me va a espantar a la gente me va a espantar a la clientela entonces hay ciertos estereotipos ciertos prejuicios ciertos tabús que hacen un poquito más difícil para las compañeras con discapacidad acceder también a un empleo formal también se enfrentan todavía a esta discriminación todavía todavía hay bastante discriminación sin querer aceptarlo te voy a decir que sí de manera muy triste hay bastante discriminación sobre todo para las compañeras mujeres es más notorio que para los varones no pero sí 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 hablamos de eso también todavía todavía cargando con esto fíjate que sí ahorita que estabas diciendo toda esta situación de que nosotros como arquitectos los que nos dedicamos o estamos en esta en este sector de la construcción yo siempre he dicho que bueno independientemente de lo que nos marca el reglamento ya que se nos piden cumplir ciertas situaciones es muy importante bueno siempre asesorarnos o estar de la mano con personas con discapacidad porque de repente el reglamento nos puede marcar alguna situación pero a veces no es tan no está tan cercano a veces de la realidad como como ya que tú estuviera si nos dijera sabes que o sea si está bien el reglamento que lo haga pero en realidad moverse con la silla de ruedas genera esto tengo que checar esto de repente si me topo con esto ya no me permite maniobrarla entonces todas estas estas asesorías o está el trabajo en conjunto también con ustedes no para una persona con sordera ciego también hay que contemplar esto el otro día también platicamos este martín de la situación de las rampas no tienen la pendiente adecuada así es de hecho el punto que tú acabas de mencionar es muy muy importante tiene mucha trascendencia y existe un dicho entre nosotros personas con discapacidad que nada cerca de nosotros sin nosotros habla precisamente de eso si tal vez alguna institución gubernamental tiene la buena intención de hacer una rampa va y la planta a la mejor es una rampa que tiene 70 centímetros de ancho y cuando yo quiero utilizarla nada más no entra a mi silla no lo hizo con la mejor intención pero no es funcional entonces aquí si es muy necesario que nos escuchen a nosotros para poder nosotros dar la opinión incluso en un momento determinado hacer la prueba para que veamos si va a ser funcional o no la rampa las instalaciones en sanitarios no los espacios para que nosotros podamos deambular gente en silla de ruedas pero también recordemos que existen las personas con ceguera que utilizan su bastón guía y ellos necesitan tener una franja podotáctil para que ellos a través del bastón o también cuando ellos van caminando identifiquen la zona por donde ellos van seguros y sienten que a fin de cuentas es un área en la que pueden deambular con toda la seguridad entonces hay muchos aspectos en los cuales las personas con discapacidad si deben ser consultadas si debemos levantar nuestra voz para que lo que se vaya a hacer en beneficio realmente si cumpla su función así es así es que importante el trabajar en conjunto asesorarse decir bueno no hay como que la persona que lo vive lo diga y también pues asesore a las otras personas no porque nosotros podemos checarlo en el reglamento pero no si sabemos que no siempre está pues adecuado a lo que ustedes necesitan oye Martín fíjate que ahorita venía a mi mente también hace poco resulta que estábamos hablando sobre la ya la inclusión en las empresas como también ya se van este conocemos deportistas bueno súper talentosos no ahora también tuviste la oportunidad de participar en una planilla y que también ya se están haciendo estas inclusiones si es muy importante te digo el ser incluidos en todos los aspectos de la sociedad el tema de la inclusión de personas con discapacidad da para muchísimos programas porque son muchos aspectos y hablando del aspecto político yo tengo entendido que fue una reforma a una ley no recuerdo bien si fue una ley estatal o una ley nacional pero que obligaba a las instituciones políticas a darle participación a las personas con discapacidad a las personas de la comunidad LGTB a las personas adultas mayores entonces tenemos todo el derecho del mundo de interactuar en nuestra sociedad en todos los aspectos para mí el haber participado en esta ecuación política me ha dejado una enseñanza muy grande he conocido creo que la enseñanza la enseñanza o lo más bonito de esto fue el haberte conocido a ti el haber conocido a a otras compañeras que como tú luchan de manera cotidiana por defender sus derechos, por defender el derecho de otras mujeres que están en una situación de vulnerabilidad. Y entonces eso ha sido muy grande para mí, me ha dejado una gran enseñanza y sobre todo también tener esta oportunidad de este medio donde tú trabajas, donde está el proyecto del buen amigo Merlín, y que te repito, nos da el espacio de ser escuchados, aparte de haber tenido la oportunidad de participar en esta cuestión política. No es lo mío, yo soy más bien de la sociedad civil, me he desempeñado mucho haciendo labor de sensibilización, a mí me encanta eso, he trabajado con niños, y el trabajar con niños me ha dejado el ánimo de seguir vivo, de seguir viviendo, para seguir aportando ese granito de arena y que esta sociedad tienda a ser un poquito más incluyente para todos los seres humanos, no nada más para nosotros, personas con discapacidad. Así es. Oye, Martín, otra que estás hablando sobre niños, ¿no? Tenemos también bastantes niños con discapacidad. ¿Qué es para un niño tener una discapacidad y ver, por ejemplo, a otros niños que van, vienen, suben, bajan, y de repente ellos no? Bueno, de hecho, cuando, cuando, bueno, a mí me dio discapacidad desde que fui niño, y cuando eres niño, realmente no tienes mucha conciencia del ámbito en el que tú te estás desenvolviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las necesidades son suplidas por los padres. Entonces, por ejemplo, si hay niños corriendo, los papás corren contigo o te llevan cargando para que tú sientas esa adrenalina de participar en el juego de los encantados, las rondas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, realmente no lo sientes. Lo sientes un poquito después, cuando tú te das cuenta que entras a la escuela y empiezas a ver el rechazo de los demás niños, empiezas a ver que no te aceptan porque eres diferente de los demás. Y aparte también que yo mencionaba, y siempre lo menciono en las charlas, que no tanto son los niños los que rechazan a los niños con discapacidad, son los padres de los niños que no tienen discapacidad a quienes les inculcan a ellos el no juntarse con aquel porque le va a contagiar la discapacidad, porque se va a volver igual de discapacitado. Así, así, con esa palabra, ¿no? Entonces, realmente no es el... Por eso te digo que me gusta mucho trabajar con niños, porque de repente en una charla me dice un niño, ¿sabes qué? Es que mi papá me dijo que no me junte con él porque me va a pegar su discapacidad. Entonces yo llego, agarro, lo toco, lo abrazo y le digo, a ver, párate y camina. Y él se para, camina, corre y todo. ¿Te pegué mi discapacidad? No, Martín, no me pasó nada. Así él tampoco te la va a pegar. Él no te va a contagiar nada porque finalmente la discapacidad no se pega, como decimos los seres humanos, ¿no? Y cosas así, te repito, nosotros, el mundo de los adultos es tan complejo, o lo volvemos tan complejo, que queremos hacerle compleja la vida a los niños. Y a los niños hay que dejarlos ser, nada más, ¿no? Correcto. Oye, qué bonito esta parte de trabajar con niños, ¿no? Es fantástico. Sí, sí, sí. ¿En qué momento Martín decide realmente trabajar con niños? No es fácil de por sí, o sea, y no me lo vayan a tomar a mal. Los niños no son fáciles. Así es. Así es. Los niños no son fáciles. El niño sabe muy bien quién sí, quién no, entonces de repente, ¿no? Ponen hasta ellos, no sé si esta barrera natural de ellos, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué ha sido para ti trabajar con ellos, no? Al principio se me hacía prácticamente muy difícil, para mí era tortuoso porque cuando fui niño, yo sentí el rechazo de los demás niños. O sea, a mí me decían cojo, a mí me decían inútil, a mí me decían muchas cosas así, y eso dañó mi vida. No puedo decir de manera permanente, pero sí me ocasionó un daño. Y cuando yo veo a los niños y recuerdo, ah, es que no me gusta mucho. Sin embargo, ya pasado el tiempo y a la edad que tengo, veo a los niños como un universo hermoso con el cual podemos convivir, podemos vivir, podemos hacer proyectos, porque a ellos no se les olvidan las cosas, difícilmente lo olvidan. Y aparte no tienen los prejuicios que nosotros adultos sí tenemos, ¿no? Ellos no ven estereotipos, ellos no ven estigmas, ellos no ven nada. Ellos son muy honestos, y en base a eso podemos lograr muchas cosas con ellos. Me gusta mucho porque de repente sí hay una barrera, aparte de la discapacidad, la silla de ruedas, la edad, porque ellos son niños, nosotros somos adultos, ¿no? En ese sentido me gusta mucho porque las veces que yo he estado en una sesión, hay niños que se alejan y nos ven y están como escondiéndose detrás de otros niños. Pero a medida en que empezamos a hacer juegos, empezamos a hacer dinámicas con ellos, llega el momento en que yo los tengo subiéndose a mis ruedas, empujándome en la silla, queriendo sentarse en mis piernas, y de repente cuando ellos ya van a tomar su desayuno, me dan de lo que llevan. Si llevan una torta, un sándwich, ten Martín, esto es para ti. Ya lo mordieron y me lo dan para que yo me lo coma. Le digo, hijo, es que esto es tuyo, te lo dio a tu mamí para ti. No, quiero que tú te lo comas. Y yo no puedo negarme, tengo que aceptarlo porque de alguna manera me están dando con tanta inocencia, con tanto cariño, con tanto amor, que se me hace una grosería el despreciarlo. Entonces agarro y hago como que le mordí y ya ellos se lo siguen comiendo. Entonces, de alguna manera te digo, es muy grato, es una de las satisfacciones más grandes que me ha dejado estar en este universo de la discapacidad, pero sobre todo en el ámbito de la sensibilización. Así es. Oye, Martín, ¿crees en algún momento que la discapacidad tenga que ir muy acompañada también de un profesional de la salud emocional y mental? Yo creo que se complementa bien, porque sí es muy necesario que cuando vemos a personas con discapacidad, la mayor parte de las veces tienen inseguridad en sí mismas, tienen como resentimiento hacia la sociedad, hacia su propia familia, y es muy necesario trabajar con esas emociones, porque si nosotros mismos no nos aceptamos, no entendemos, no captamos, sí es muy difícil cargar con todo eso para poder desempeñarse y desarrollarse como un ser humano íntegro. Entonces a mí me parece muy bien que sí se llegue a dar. Claro, y bueno, y sobre todo que también la gente lo ve así como un acompañamiento, como parte de, porque de repente también creo que ha de costar trabajo, de por si aceptarlo, ahora de remate también dices, híjole, tener que ir al psicólogo, porque bueno, también en esta parte hay muchos estigmas de ir al psicólogo. Así es. Entonces, ojalá, ojalá, también se empiece a hacer conciencia sobre la importancia de la salud emocional y mental, ¿no, Martín? Digo, es también importante. No, es sumamente importante. De hecho, nosotros, antes de iniciar algunas actividades, tratamos de que a las personas con discapacidad se les den cursos de autoestima, se les den cursos de superación personal, porque es muy necesario. Es lo que te digo, recuperar o empezar a obtener esa confianza en nosotros mismos, de que podemos hacer muchas cosas, que no todo es limitación, que no todo es barrera, que finalmente nosotros podemos hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros antes no contábamos con rampas en la ciudad, utilizábamos estas, las entradas de los coches, para poder subir y bajar de una banqueta. Sí. No había tampoco semáforos inteligentes, entonces teníamos que estar muy abusados para poder cruzar una calle, para poder deambular en la ciudad en general. Y ahora tenemos algunas facilidades. Creo que sí hizo falta que, de alguna manera, las personas con discapacidad fueran consultadas para que las rampas estuvieran casi al 100%. Es un primer... Es buena la intención. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Totalmente, sí. Sin embargo, te digo, hay cosas que podemos mejorar y que siento que con este medio vamos a hacer realmente muchos avances que se van a empezar a ver en nuestra sociedad. Sobre todo acá, por lo menos empezamos por un punto, empezaremos por la ciudad de Oaxaca. Así es, así es. Oye, Martín, ahorita qué bueno que el Corporativo de Medios de Comunicación está dando su aportación a esto a través de este programa, de poder hacer conciencia, sensibilizar al gobierno, no a la ciudadanía en general. Bueno, ¿qué está pasando también con las asociaciones u organizaciones? De hecho, muchos de los compañeros que son presidentes de asociaciones de repente tienen reuniones entre sí para diseñar un trabajo. No necesariamente se llevan a cabo, pero sí, cuando logran reunirse, hay sugerencias, hay algunas formas en que se pueden llevar a cabo mejoras. Sin embargo, para que una asociación civil sobreviva, pues es un poquito difícil porque se requiere de muchos recursos. De las que están, sé decir que algunas reciben aportaciones de fuera de nuestro estado y trabajan, pero cada quien trabaja por su rumbo. No hay una unión, no hay una congregación de asociaciones que yo siento que sería lo más óptimo para poder generar un cambio. Sin embargo, a pesar de no ser así, sí ha habido algunos avances y sí se notan ya en nuestra sociedad. Claro, claro. Y sí, digamos, ya se reúnen, ¿no? Como suele pasar. Porque supongo que hay una organización para personas con discapacidad motriz, otras para personas con ceguera, y que haya alguna que reúna a todas y que digan, bueno, ya tenemos ahora sí nuestras peticiones, nuestra aportación, nuestra sugerencia para llegar al gobierno. Cuando llegan al gobierno, sí ha habido esta apertura por parte de nuestro gobierno de decir, bueno, vamos a escucharlos, vamos a tratar de hacer lo que ellos nos están sugiriendo, pidiendo. Por lo menos, él dice que el prometer no empobrece, ¿no? Sí, claro. Sí, de alguna manera hay instancias de gobierno que no nos cierran las puertas, por lo menos no se escuchan, pero de ahí a que se cumpla lo que nosotros sugerimos o lo que nosotros proponemos, pues hay una distancia. No siempre se da y algunas veces que se llega a dar cierto apoyo, entre comillas, pero es muy limitado o muy condicionado. entonces no es tan fácil la apertura para cuestiones de asociaciones de personas con discapacidad. Ahora debemos de estar conscientes de que no una persona con discapacidad es que forzosamente nazca así, sino lamentablemente, o sea, todos estamos expuestos a ser una persona con discapacidad, ya sea que uno quede permanente o que también sea temporal esta discapacidad. Entonces, las personas que también están en gobierno y reciben estas propuestas, pues deben de saber que en algún momento lamentablemente también pueden pasar por una situación así. Los que nos dedicamos a la construcción, bueno, también sabemos que todos estamos expuestos y que debemos de diseñar, de crear nuestros espacios para poder también en algún momento tener esta accesibilidad y bueno, y decir que también esa sería una parte de nuestra aportación, decir, bueno, en algún momento también podemos ser una persona con discapacidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso hay un comentario también que dice que si el Todopoderoso nos llega a, nos permite llegar a viejitos realmente vamos a ver menos, vamos a escuchar menos, vamos a caminar, los que caminan con mayor dificultad, todo este tipo de cositas que cuando jóvenes no... No prevemos. Exacto. Porque los que construimos creemos que siempre vamos a ser jóvenes o que nuestros clientes siempre van a ser jóvenes y que nunca van a necesitar una rampa, que nunca van a necesitar un bastón, que nunca van a necesitar una barra para poderse sostener en el baño. Así es. Todo eso hay que ir reuniendo. No tenemos la vida comprada, ¿no? Pero como dice, si Dios nos permite llegar a ser pues ya personas adultas mayores, vamos a tener este tipo de situación, ¿no, Martín? Así es, totalmente de acuerdo. Y sí, como bien dices, no se tiene la visión en tanto uno es joven, pero ya cuando la edad nos alcanza empezamos a lograr algunas cosas. Bueno, y si en lugar de ponerle tres escalones hubiera yo hecho un pequeño espacio para poner una pequeña rampa, ¿ya? Entonces, cosas así, o de repente, ¿no? Bueno, desgraciadamente las casitas de antes, ¿no? Que eran de infonavida, entre comillas, pues eran unas puertecitas así chiquitas, ¿no? Entonces, no se podía planear tanto, pero bueno, de alguna forma sí dejamos de verlo y ojalá que esto sea como un jaloncito de orejita para que las personas que están en este medio también lo piensen a futuro, ¿no? Ojalá, ojalá, Martín, y que la ciudadanía en general, bueno, pues también haga conciencia y no se estacionen en los lugares también que están marcados, o estos cajones que de repente están ya muy marcados, vemos los letreros, y de todos modos la gente sigue sin respetar, caray. Sí, dicen, me voy a parar cinco minutitos nada más, voy y vengo, esos cinco minutos se convierten en dos horas, tres horas, y mientras tanto tú no tienes dónde estacionar para bajar a tu paciente, para bajar a tu mamá, a tu papá que necesita bajar la silla de ruedas, bajarte tú mismo cuando uno es el conductor, así nos dificulta la vida, es muy difícil, es como el cuento de nunca acabar, pero mientras nosotros, las personas con discapacidad, tengamos la necesidad y tengamos la fuerza, créeme lo que lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir luchando por esos espacios, porque finalmente los espacios no se dieron por generación espontánea, los espacios nacieron porque nosotros los pedimos, porque nosotros fuimos, hicimos antesala de la autoridad competente para que se dieran, déjame decirte que ahora sí que me afano, me ufano mucho de decirte que soy uno de los precursores de muchos de los espacios que ahora vemos aquí en la ciudad, de muchos de los espacios cajones de estacionamiento para personas con discapacidad, rampas de acceso, los transportes, los autobuses que traían la rampa para personas con discapacidad, nosotros los pedimos, nosotros hace 20 años entramos en un programa de una lucha muy fuerte para que nuestra ciudad fuera una de las ciudades más accesibles del país y del mundo y lo logramos, fuimos a nivel nacional después del distrito federal, así se llamaba antes, fuimos la segunda ciudad con más accesibilidad en ese momento, hace 20 años estoy hablando, la segunda ciudad a nivel nacional con más accesibilidad para personas con discapacidad. Entonces, de alguna manera hemos estado inmersos en una lucha prácticamente de todos los días y que pues ha tenido sus altibajos, pero los jóvenes que como hace rato mencionabas, quizá no respondí bien cuando tú hacías el cuestionamiento, los jóvenes que ahora vienen, personas con discapacidad motriz, discapacidad visual, etcétera, tienen ahora, están recibiendo una ciudad más accesible y un poquito más humana que la que nos tocó recibir a nosotros. Claro, claro, y bueno, aquí también está corporativo tratando de poner su granito de arena, donde las personas, bueno, hagan conciencia de respetar también estos espacios, las rampas que tenemos en las banquetas también, por favor, las personas que se van a estacionar cuiden de no obstruirlas porque también eso pasa muy seguido, Martín. Vemos carros estacionados o que, ah, no, sí, sí pasan, pero ¿qué van a saber ellos? ¿no? Como dices, ¿qué saben del espacio que yo necesito para poder mover mi silla? ¿no? No, y no sé, de repente hablamos de esa cuestión que se llama karma, ¿no? Y hasta que de alguna manera nosotros en la familia no tenemos un caso de una persona con discapacidad, cualquier discapacidad, no hacemos conciencia hasta que desgraciadamente nos toca tener un caso en la familia. Entonces, sí, nos volvemos igual que los luchadores sociales, ¿sabes que no te pares ahí porque este, este, ¿no? Entendemos la lucha de los demás. Claro, claro, entonces, no esperemos a que nos pase. Exacto. No esperemos a que nos pase, a tener un caso cercano, debemos de respetarnos, ¿no? Digo, o sea, y vivimos en nuestro estado en donde, bueno, Benito Juárez hizo grande esa frase del respeto al derecho ajeno es la paz, entonces, respetemos. ¿Qué nos cuesta, ¿no? Decir, ¿sabes que en realidad sí lo voy a obstruir? Yo no sé qué espacio realmente necesite la persona para mover su silla y si mi carro va a obstruir, mejor buscar, buscar otro, otro lugar para estacionarse, no pararse ni cinco minutos, ni diez, ni voy a, a checar y regreso, porque, a ver, esto es lo que pasa, ¿no? o voy a pagar rapidísimo y regreso, no, no, porque también no sabemos, bueno, qué persona puede ocuparlo y la necesidad también o la prisa que también lleve esta persona y es mejor respetar el espacio, respetar el espacio de cada quien, Martín. Así es, totalmente de acuerdo, eso nos va a hacer vivir en armonía, mucho más tranquilos y sin tanto estrés como el que ahora tenemos. Así es, también comentarle al público que vamos a estar recorriendo la, nuestra, nuestra ciudad con Martín, vamos a ir a varios espacios donde podamos ver qué tan accesible, ver que también estos espacios tengan mantenimiento, las rampas también necesitan mantenimiento, vamos a ir, vamos a recorrer nuestra, nuestra ciudad con Martín haciendo visibles estas situaciones y que pues bueno, si alguna institución de gobierno también se quiera acercar a nosotros, acompañarnos, platicar con Martín, platicar con los presidentes de estas asociaciones, bueno, pues que se acerquen a este programa Martín. Totalmente de acuerdo y sí queda abierta la invitación para todos aquellos ciudadanos que quieran y o que se identifiquen con esta causa, pues que participen con nosotros, vamos a de repente ya al final de la charla a dejarle los enlaces para que se comuniquen, están al pendiente y les repito que esto, este universo de la discapacidad va para muchos programas, podemos hablar también de algo un poquito picoso, hablamos acerca de lo que es la sexualidad en las personas con discapacidad, porque muchas de las veces creemos que como está sentadito en su silla de ruedas, como está con su bastón guía, no tiene el derecho a ejercer su sexualidad y realmente estamos equivocados porque igual que todos los seres humanos tenemos ese derecho de ser amados, de ser, de sentir cariño y creo que a veces la sociedad como que lo malinterpreta, entonces son temas un poquito picosones, no puedo decir escabrosos, pero a veces a las personas les da cierto temor hablar de sexualidad en personas con discapacidad. Bueno, por supuesto que también vamos a hablar de eso, es un derecho, es algo que también tenemos, fíjate que Martín, le voy a comentar rápidamente a nuestro público en dónde estamos, el día de hoy estamos inaugurando este programa, lo queríamos hacer en la oficina, pero bueno, ya le platicamos la vez pasada, bueno, que por razones de nosotros buscar el corporativo un espacio para tener su oficina, bueno, tuvimos que llegar a rentar ahí, pero pues no tiene esta accesibilidad pero tenemos, estamos en esta empresa patrocinadora también de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación World Coffee Inn, que es un café donde puedes venir a trabajar, tiene internet de alta velocidad con sala de juntas y capacitación en donde se te incluye obviamente el Coffee Break y puedes usar todas las instalaciones, tiene una pantalla de 65 pulgadas, 4K, un mobiliario, pizarrones, salas ejecutivas, un proyector, además puedes pedir a la carta baguettes, café, capuchinos, frappés, sándwich, sincronizadas y aparte están ubicados en una zona muy muy bonita en Emilio Carranza número 704 en la Colonia Reforma, allá adentro tienen su sala de juntas, está la cafetería, aquí tienen otras oficinas y este espacio en donde ustedes pueden venir a trabajar, a hacer la tarea, a platicar y bueno, obviamente pueden ocupar el internet mientras están disfrutando de un rico cafecito, de un baguette y la verdad, el lugar está muy bonito Martín. Está muy padre, está muy accesible para las personas con discapacidad, quiero que sepan que yo trae como si estuviera en mi casa, está muy muy accesible, ojalá que se animen a venir, está muy bonito, está muy bonito el lugar. nos gusta bastante, nos atiende muy bien, están trabajando con todos estos protocolos de higiene, tienen ahí su tapete sanitizante, igual a nosotros nos echaron, nos dan nuestro gel antibacterial, se puede trabajar muy bonito, a pesar de ser una zona, una calle bastante transitada, como pueden ver, trabajamos y grabamos el programa con mucha tranquilidad, no hay tanto, tanto ruido de carros, pudimos platicar bonito, a gusto, así que si ustedes tienen que hacer una tarea, tienen que platicar con algún cliente, pues pueden venir aquí, pueden pedirse un cafecito, tener su plática de negocios, hacer la tarea y lo pueden hacer tranquilamente, muy a gusto, la verdad, aquí en Work Coffee y le agradecemos a nuestro querido amigo Abel que nos presta las instalaciones para poder llevar a cabo este programa, Martín, precioso el lugar, a mí me encantó. Está muy muy bonito, ojalá que vengan, que se animen a venir porque está muy muy acogedor, está muy padre, está muy padre. Así es, Martín, pues se nos está terminando el tiempo, algún comentario que le quieras hacer a nuestro público, invitarlos a que nos sigan, a que nos vean, ahorita vamos a ver las páginas para donde nos pueden seguir. Pues sí, claro que sí, que se animen, que la discapacidad no se pega ni por verla, entonces ojalá que tengan a bien el escucharnos, el vernos, el seguirnos sobre todo y el compartir para que más gente se entere de que estamos llevando a cabo una labor de conciencia, una labor de sensibilización, aquí con Montse y con Merlín en el proyecto de superación. Creo que vale la pena el escuchar, vamos a terminar siendo mejores seres humanos. Así es, así es, qué bonito mensaje, Martín. recuerden que este es un programa de superación, la discapacidad no es una desventaja, es una característica de identidad, nos pueden seguir a través de nuestra página, de nuestra cadena informativa, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, ahí estamos compartiendo el link, también pueden descargar nuestra aplicación, muy sencilla, ustedes se van a su buscador, ponen smcnoticias.com, ahí les va a aparecer, bienvenidos a Radio Superación, les pregunta si desean descargar nuestra aplicación, ustedes por supuesto le dan clic al sí y listo, ya nos están ahí en su celular o en su computadora para que puedan disfrutar de este programa, también nos pueden seguir a través de nuestro grupo de Radio Superación, Medivos de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, también está en nuestra página del Ritmo del Albañil que ahí también estamos compartiendo el link de nuestros programas y bueno, este programa lo van a estar viendo los jueves a partir de las 8 de la noche, nada más que vamos a estar un jueves sí y un jueves no para que nos extrañen, ¿no? Totalmente de acuerdo, para que nos extrañen, sí, para que no se confíen tanto, que ay, esto Martín y Monse, no, no, también que nos extrañen, entonces un jueves sí y un jueves no vamos a estar con ustedes a partir de las 8 de la noche, gracias a nuestros corresponsales en Argentina, a Juan Pablo Peralta, en Mar de Plata, a Daniel Olivio, en Azerbaiyana, Magir y en Honduras a nuestra querida amiga Celeste, gracias a los países donde nos retransmiten, Puerto Rico, Venezuela, Málaga, España, Argentina, Ecuador, Chicago, Nueva York, Colombia, muchísimas gracias por la retransmisión de cada uno de estos programas, Martín, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de estar contigo compartiendo cámaras y micrófonos. No, al contrario, Monse, gracias a ti, gracias a compañero Merlín, gracias a ustedes por el espacio, por permitirme ser la voz de las personas con discapacidad en este momento, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro consejo directivo de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, a nuestro productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, por las facilidades prestadas para la realización de este programa. Se despide de ustedes su amiga Monserrator Ivio López y Martín. Martín Fernando Guzmán, servidor y amigo y nos vemos por acá el próximo jueves. AIR Congres Dallas, Texas dos mil veintiuno Estamos listos Primer Congreso Mundial de Radio Sombra Tienes que estar AIR Tienes que estar AIR Organiza Alianza Internacional de Radio Sera AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó